TIN, Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes para el Buen Vivir, es un espacio otorgado por adultos a niñas, niños y jóvenes. Puede ser desde medio metro cuadrado de tierra donde criarán la vida y la biodiversidad con amor. En este proceso fortalecerán sus conocimientos, habilidades, valores y autoestima para vivir en armonía con el ambiente. Su objetivo es poner en contacto regular a niñas, niños y jóvenes con la naturaleza desde un enfoque afectivo y lúdico. TINI en las instituciones educativas es utilizada como recurso pedagógico que promueve la educación ambiental. En todas las actividades que se desarrollan en TINI deben ser encaminadas al protagonismo de los estudiantes, integrandola de manera transversal con las diferentes áreas curriculares. Para lograrlo debemos seguir cuatro pasos. Primero, incorporar TINI en los instrumentos de gestión para garantizar su sostenibilidad como recurso pedagógico, lo que denota compromiso asumido por las autoridades de la institución educativa. Se recomienda que la autoridad simbólicamente firme un compromiso para fomentar el amor y el respeto por la naturaleza e implemente una TINI con macetas. Segundo, motivar a los estudiantes para iniciar una TINI y a partir de ahora manos a la obra. Los estudiantes deben conseguir un espacio que sea seguro, puede ser en macetas o en la tierra, mínimo de medio metro cuadrado y que el adulto les haya cedido. Él será su socio o aliado. Debe ser alguien mayor, confiable y comprometido en cuidar el espacio y en ayudar en el proceso de crear TINI. Deben crear la visión de TINI e imaginar cómo sería. Hacer una lista de cosas que les gustaría sembrar y tener. Deben ser buenas para la naturaleza, que les den alegría y sean buenas para ellos. TINI es como ellos creen que el mundo debería ser. Deben poner una identidad a TINI para que se diferencie de otros espacios y inspire a más personas. Pueden usar un nombre como mi pequeño paraíso o jardín de los niños o mi TINI de la paz, entre otros. Deben proteger su TINI, por ejemplo, con llantas, caña, palos, plantas u otros materiales, para que las demás personas o animales no la dañen. También pueden poner carteles con mensajes para que expresen sus pensamientos, poemas o canciones inspiradas en TINI. Tercero, orientar a los estudiantes para crear una vida en TINI. Dindándoles conocimientos y pautas para la creación, implementación y mejora de TINI en espacios sanos y seguros. Desarrollando así conocimientos, valores y promover la cultura y conciencia ambiental. Cuarto, reconocer a los estudiantes por sus emprendimientos en TINI, valorando sus acciones positivas como aporte a la sociedad, fortaleciendo su autoestima y contribuyendo a desarrollar un afecto por la naturaleza y los seres vivos que la habitan. Incentivando a otros a implementar una TINI en sus hogares, instituciones educativas y barrio o comunidad. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos.